Hola cocineros, bienvenidos. Hoy vamos a preparar unas gelatinas sencillas, sin gracia, pero son muy fáciles de hacer y con ingredientes que tenemos en casa. Les presento las gelatinas. Adelante con la receta. Los ingredientes para nuestra gelatina son muy, muy sencillos. Yo conseguí tres sobres de gelatina. Uno es como que de naranja, de uva y de fresa. Tengo unas fresitas picadas con un kiwi y agua suficiente para poder hacer nuestra gelatina. Cocineros, y para preparar un sobre de gelatina, de esas que compramos en el supermercado, la medida exacta para que quede una gelatina perfecta, son dos pocillos de agua. Uno lo hiervo, lo voy a llevar a hervir. Para este caso, como voy a preparar tres gelatinas, yo voy a hervir tres pocillos de agua, para tres gelatinas. Cuando estén hirviendo las tres gelatinas, o cuando estén hirviendo estos tres pocillos, ya luego yo los bajo y los tres pocillos de agua hirviendo, los distribuyo en mis tazas donde voy a preparar la gelatina. Yo preparo tres porque voy a hacer la provisión de la semana para mis onces. Y vamos a colocar a hervir los tres pocillos de agua. Cuando estén listos, los vamos a mezclar con el agua fría, pero dividiendo cada gelatina, un pocillo de agua fría por cada gelatina. Y ahora les voy a mostrar. Cocineros, y ya que tenemos el agua aquí ya hirviendo, entonces voy a agregar un pocillo, así del que tenemos en nuestras casas, caliente. Y agregamos la mezcla de la gelatina y revolvemos. Esta es una gelatina sencillita. A esta gelatina los jóvenes se acostumbran a consumirla con leche condensada o crema de leche. Y agregamos ahora el agua fría. Si la quiere más durita, entonces le agrega menos agua. Y si la quiere más blandita, le agrega más agua. Como un cuartico de pocillo más para que le quede más blandita. Yo la voy a dejar así con la medida estándar para ver cómo nos queda. Entonces vamos a llevarla ahora a la nevera, por ahí por una hora, para que esté ya bien blandita. Y cocineros, vamos a agregar la gelatina a un molde que tengo muy especial, muy bonito. Este me lo regaló mi amiga Yanis Rodríguez del canal La Cocina de Dani. Y ya bueno, ya vamos a llevarlo a la nevera por ahí por una hora más o menos. Cocineros, miren, así quedaron nuestras gelatinas. Yo detrás de cámara o ustedes vieron que se me ocurrió agregarle esta frutica picada. No, una delicia para las oncecitas, para en vez de que estar tomando gaseosa, estar tomando, comiendo algo que no es nutritivo. Mire, esto es especial y sencillo y es muy, muy, muy económico. Cocineros, prepárenla y me cuentan. Muchas gracias. 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 Gracias.